Una elección con poca votación, en el momento que nosotros logremos brincar el 5% y pasar a 6% o a 7%, el 60% al 70% del padrón electoral, esta cosa ya no la detiene nadie. Gustavo, en otros temas, clases comerciales como este tipo generan empleos, además de dar vista a la ciudad, pero tenemos también el problema que sucedió ayer en Mercageme, anteriormente sucedió en La Tuzulín y costó 17 vidas. ¿Hay que regular este tipo de comercios? Bueno, yo creo que es bien importante que Protección Civil esté pendiente previo a la construcción de este tipo de instalaciones, para poder contener ese tipo de situaciones que tú comentas. O sea, Protección Civil debe de vigilar que estén las puertas de seguridad que deben de estar, que los espacios, los pasillos estén del tamaño que deben de estar, las salidas en cada determinado tiempo. Todas esas son cosas que están reglamentadas y yo creo que Protección Civil debe de vigilarlo. Entiendo que muchas veces, ahorita que platicabas ayer del mercado, los mismos moradores empiezan a hacer cosas y a tapar salidas y eso es lo que genera problemas. No tanto porque la infraestructura del edificio no esté preparado para eso. Muchas veces los mismos comerciantes hacen cosas que no deben. Entonces, yo creo que ahí es bien importante la concientización de la ciudadanía y de los ciudadanos servicios para que puedan cuidar esa parte y no permitir que eso suceda. Se ha hablado mucho del reordenamiento, del primer cuadro, de los ambulantes que están ocurriendo algunas banquetas, paradas de camiones. En tu administración, ¿qué pasaría con eso? Lo escuchamos nosotros cada vez que vamos al mercado municipal. Es un sentir de los locatarios del mercado municipal. Eso y además la invasión de muchos de ellos que ya ves cómo invaden las banquetas. Entonces, los que andamos ahí caminando, pues tenemos que bajarnos a la calle. Yo creo que esa parte es bien importante regularla. Siempre, por supuesto, que hay que tratar de ir haciéndolo de la manera adecuada con ellos, tratando de ir haciendo los pasos adecuados para tratar de raspar lo menos que sea posible. Pero siempre con un enfoque de darle solución al problema. En eso que te comento de raspar es tratar de ir haciendo los pasos y dando oportunidad a que la gente vaya avanzando de la manera en que menos afecte el desenvolvimiento de su actividad. En pocas palabras, la informalidad, hacerla formal, el comercio informal. Fíjate que nosotros, ahí me tocó, siendo presidente municipal de la, presidente municipal, siendo presidente de la Cámara de Comercio, me tocó a mí presentar, junto con el ITESCA, por todo decirlo, que nosotros nos apoyamos con el ITESCA, nos tocó presentar un proyecto de reordenamiento del centro. En este, nosotros estábamos precisamente atendiendo eso que te comento, tratando de dar oportunidad a todo ese ambulantaje que está en la calle, de ir transitando hacia la formalidad en este tipo de infraestructura que nosotros estábamos planeando, en un corredor lineal que se proponía y que en su momento se verá si eso es vigente y podemos sacarlo y llevarlo a la práctica. Que la verdad de las cosas, yo creo que daría una solución de fondo al problema que tenemos en el centro y además acarrearía muchísima gente que ahorita no va o decidimos no ir porque no hay estacionamiento, porque está sucio, por los problemas que nos generan, eso que comentábamos de las banquetas, del ambulantaje y que nos genera el lugar de ánimo de ir como genera el ánimo de no ir. Y se ve muy desordenado, por eso estaríamos generando un detonador muy interesante en el centro y le daríamos otro entorno, otra vista, otra vida.